Es posible que te hayas dado cuenta de que el título de este vídeo estaba al revés O a lo mejor no Simplemente habrás clicado porque este vídeo no se enciende Bueno, si giramos las letras podemos observar que no Este vídeo está al revés Espera un momento No está del todo al revés Así que tendremos que hacer un cambio de programación Perfecto Te reto suscribirte con el móvil al revés Una de cada diez personas lo hará Así que no estoy segura de si podrás